Hallaremos esta raíz cuadrada con decimales y todo. Para ello tenemos que ir agrupando de 2 en 2. Así, desde este lado 2 y ya no hay más, ¿verdad? Entonces con lo que sobró con el 1. Así que pensemos a ver dos números iguales que multiplicados de de 1 o que se acerque al menos, ¿de acuerdo? Sin pasarse con el 1, porque 1 por 1 justo da 1, ya está. Y abajo para restar, 1 menos 1 sale 0. Y ahora baja, siempre bajan de 2 en 2. Ceros a este lado no valen nada. Ahora, como ya bajaron esos dos números, a lo que esté por acá vas a multiplicar por 2. 1 por 2 es 2 y ahora vamos a buscar acá los números. Acá los números que se escriban tienen que ser siempre iguales. Por ejemplo, si acá pones 4, acá también tiene que ser 4. 24 por 4, 96. Se pasa de 75, ¿verdad? Por eso bajamos a 3, a ver. Multiplica si sale 69. 69. Lo resta si sale 6. El 3 que hemos encontrado lo subimos. Ahora, para continuar, tienen que bajar acá dos números. Pero como ya no hay números que baje, entonces vamos a completar con dos ceros. Así. Luego, como hemos completado con ceros de donde no había números que baje, se coloca punto por acá. Así. Y como ya habíamos puesto en esos dos números, entonces tenemos que multiplicar de nuevo todo esto por 2, que sale 26. Y buscar acá un número. Por ejemplo, si colocas el 3 y multiplicas, se va a pasar de 600. Así que, eso lo puedes comprobar. A ver, esto por 2 sale 524. Lo restamos, queda 76. Y este 2 que hemos encontrado lo subimos. Ahora, otra vez no hay números que bajen. Dos ceros entonces. Solo que ya no se vuelve a poner punto. Solo el doble. O sea, por 2. Olvídate que hay punto. Si multiplicas por 2, queda esto, ¿verdad? Ahora, por acá tiene que ir el mismo número. Si pones 3 y multiplicas, se va a pasar. Entonces, por 2. Puedes comprobarlo, no lo olvides. Y ahí multiplicamos. Queda todo esto. Y restamos. El 2 lo subimos. Y de nuevo acá, para continuar. Dos ceros. Y de nuevo a esto por 2. Así. Y acá de nuevo, vamos a colocar el mismo número. Si pones 9, se va a pasar. Así que 8. Ahora multiplicas. Y resulta todo esto. Y ahora, lo restamos, ¿verdad? Y ya está. Ahora, este número 8 que hemos encontrado, lo subimos. Y para continuar, de nuevo acá, dos ceros. Y de nuevo todo esto por 2. Multiplicas por 2. Y resulta esto. Y resulta esto. Ahora acá buscamos, por ejemplo, si pruebas con 8, se va a pasar de ese número. Y lo puedes comprobar. Así que, sería por 7. Acá sería... Así, ¿verdad? Ya está. Y lo resta. Sigues aumentando dos ceros. Este 7 lo subes. O sea, acá van a seguir aumentando los números conforme abajo sigas avanzando. Porque en las raíces cuadradas inexactas, los decimales son infinitos. Esto sería entonces su respuesta. Ta'o. Ya está. 10. 10. Entonces, ya está. 10. 19.